Una cosa, volviendo al tema de las imágenes, has mencionado una movida, que había artistas que se estaban quejando de que se estaban usando sus obras como, pues eso, de, joder, es que realmente esta obra y la mía se parecen mucho, y mencionabas una palabra que se llamaba overfitting, que explícame un poco eso. Perdón, alguien pone, hace unos días descubrieron que se podía hacer energía con agua, a ver, eres experto en IA, o sea, no en energía, con agua. Eso tendría que haberse dicho al abogado, o sea, porque este se puso aquí como en el confesionario, dice, ay, un abogado, perdón. En verdad, no sabes lo bien que me lo pasé ese día. Hoy venía un poco en ese mood, y como estaba de resaca, y dicho, vamos a estar tranquilos. La pregunta de física cuántica a Crespo, por favor. Al fractura. Pues sí, el tema del overfitting, el overfitting es, ¿tú te acuerdas cuando en el instituto tenías que ir a un examen? Mira, además de eso. No iba. Tenías que ir a un examen, y entonces tenías como una serie de problemas, y en vez de aprenderte lo que el profesor quería, lo que hacías era aprenderte los problemas, exactamente de memoria, sin tener ni puta idea de qué estabas haciendo. Ibas al examen y más o menos aprobabas. Eso es el overfitting, o sea, cuando la red neuronal, o el algoritmo que estamos utilizando, memoriza. Es como se estudia en España, o sea. Memoriza los datos de entrenamiento que estamos utilizando para su aprendizaje, y solamente sabe trabajar bien con esos datos de entrenamiento. Y cuando tú le das datos nuevos, tareas nuevas para que resuelvan, no sabe resolverlos porque solo sabe los de entrenamiento. Eso, esa memorización en el tema de las IAS que generan imágenes, es un problema legal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que memorizan los datos de entrenamiento. Y eso significa, si tú le has dado imágenes que has cogido de internet, que pueden pertenecer a artistas, que tienen copyright, que técnicamente si tú lo utilizas para el entrenamiento de IAS no importa que haya copyright, eso se tiene que ver legalmente. Pero, si además la memorizas y te escupes el resultado, imagínate que yo pago una licencia de Dalí II, y me genera una imagen y digo, qué guapa, esta es mía, la voy a usar para la portada de un tal. Y me llega un artista y me dice, oye, que es que son iguales las imágenes, porque me ha escupido una imagen que es un plagio de la otra. Y me refiero, y si esto tú lo llevas al ámbito legal, ¿no sería literalmente casi lo mismo artistas de la misma escuela? O sea, imagínate, artistas de la Bauhaus alemana, deberían ser copias unos de otros, si salen de la misma escuela. Me refiero... De estilo, sí. De estilo, claro. En el mundo de la... Sí, claro. Al final me refiero, estás cogiendo inputs del mundo humano, del conocimiento global humano, para alimentar una herramienta, pero no estás cogiendo literalmente una imagen para que funcione, o sea, me refiero, estás cogiendo datos que existen, igual que nosotros, los humanos, procesamos, leemos libros que han escrito otras personas para reproducirlos. Yo lo que sé, no lo sé, porque sí, ¿sabes? Lo sé, porque todo lo que he aprendido en mi vida está aquí. Entonces, ¿a dónde llega el arte? Sí, ¿no? Eso es un punto del debate de Lou que yo creo que Lou no llegaba a entender o no caía en eso, y era como, al final, somos una inteligencia colectiva a la cual, por ejemplo, en España tenemos un sistema educativo y se le da todo el mismo input para hablar en temas de guía a todo el mundo, y luego cada uno interpreta lo que sea según su medio ecológico donde se haya criado. Sí, o sea, es cierto que nosotros nos basamos en toda esta información y en toda la historia del arte también para aprender, pero, bueno, entendiendo lo que decía Lou era un poco que sí es cierto que tú te puedes inspirar en todo ese arte que existe, pero que luego hay un proceso creativo donde el sujeto, el artista, pues imprime su personalidad. Eso es lo que comentaba Lou, que a lo mejor nosotros, que no somos artistas ninguno, a lo que me equivoque, somos artistas. Yo artista a la pista. ¿Esto, creéis que Internet es arte? Bueno, yo escribo todos los cuantos libros. Yo quizás lo considere así, quizás está en mi arte, en mi cosa, la comedia se puede considerar arte. Entretenimiento. Picar código es arte. Entretener es un arte. Tío, nos estamos dedicando realmente a... ¿Somos verdaderamente felices? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Somos reales? ¿Habéis cenado? O sea, me refiero... Esto es un tema controvertido, porque hasta dónde delimitas el arte, ¿no? Realmente. Yo considero, de verdad, que hay programadores que hacen arte. O sea... Cualquier cosa que te genere un sentimiento y un estímulo al verla, es arte. Para ti un programa perfectamente diseñado, es arte. O sea, el arte te tiene que hacer sentir, da igual el qué, o sea, de dónde vengas. Si a ti algo te hace sentir, es arte, porque el arte está creado para eso, para despertar cosas en las personas. Y tú te puedes emocionar, pues, con una pandereta y dirías, joder, qué bien hecha esta pandereta a los cojones. Pero el arte, por ejemplo, sí es cierto, yo ahí coincido que, por ejemplo, los siete artes, ¿no? Que siempre se ha dicho, pues, que se nos quedan cortas las categorías. La música, el cine... A ver, ¿cuáles son los siete artes? A ver, vamos a intentar sacarlos. La pintura. Teatro. Danza. Música. Escultura. Cinco. Chile. ¿Qué es el último? Sí. Es el séptimo arte. Arquitectura, ¿no? Me imagino. Arquitectura. Pues ya está, ya están las siete artes. Muy bien, la danza. Vale, ¿cuáles son las diez artes? Ahí pone diez. Ah, la escultura, pues mira. Ahí lo pone diez artes. Arquitectura, escultura, pintura, música, danza. Podería literatura, el siete artes. Vale. O sea, el streaming, bro. O sea, estamos aquí. O sea, ¿por qué? El ocho sería el videojuego, yo creo. Claro, sí, me imagino el videojuego. ¿Por qué el streaming no? ¿Vale? Ese es el noveno, venga, va. Claro, estamos, vamos a ir a tal. Lo mejor que el arte es ser artista. Porque ser artista... Soy artista. Es una filosofía. Pero no entraría, a lo mejor, el streaming dentro de cine. Como un tipo de cine, pero en tiempo real. En real puede ser, ¿no? Estamos haciendo cine. O teatro. Es teatro. Todo es teatro, ¿no? Yo a mí me gusta mucho más ser teatrero. Me parece que me hayas traído a mí para hablar de arte ahora. No, pero porque... Haciendo amigos en el mundo. Al final de... Esto es un programa de conciencia. Sí, a ver. O sea, al final aprendemos siendo bobos. Y bajando un poco el nivel para que al final, pues estos fumados del chal... Yo estoy aprendiendo un montón. Estos ilustres patanes del jurado aprendan un poquito. Y yo también con ellos. Tengo que decir, voy a confesar... Bujones esto, pero... Venía un poco de mala hostia porque estaba resa que me dolía mucho la cabeza. Y se me ha quitado la resaca solo de esta agradable charla. Ojo, ¿eh? No, está muy bien. Pero hay más cosas que comentar. Gracias. 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 Gracias.